Segundo blog en Panorama Central. Seguimos con la información ahora con la presencia de Fernando Leguizamón, guarda ambiental de aquí de la Villa de Merlo, que entre ayer y hoy tuvo varios operativos de rescate de fauna silvestre y momentos muy lindos para compartir con nosotros. Fernando, gracias por venir nuevamente. ¿Cómo le va, don Esteban? Siempre predispuesto. Muchísimas gracias. Siempre, al pie del cañón. Al pie del cañón. Bueno, Fernando, rescate de una sacha cabra bebé. ¿Cómo comienza esta historia? Esta historia comienza anteayer con un agente de cortaderas que, bueno, hubo un accidente en la ruta 1, hicieron un corte de la ruta 1 y cambiaron el tránsito, le hicieron subir por Cuesta del Cerro, hacia lo que sería el camino a la sierra, sería. Y bueno, esta gente va circulando y se encuentra en el medio de la calle, se encuentra una sacha cabra bebé echada. No tiene mejor idea que parar, alzarla y llevársela. Al otro día lo que hacen es llevarla a una veterinaria, tratan de comunicarse conmigo, no se podían comunicar conmigo, y bueno, la llevan a una veterinaria, a lo de Juli, la manada, ahí en Juana Surduy y Ruta 5, casi enfrente Horacio Lamota. Bueno, ella hizo las cosas correspondientes de revisarla si estaba bien, estaba en perfecto estado. ¿De aproximadamente cuánto tiempo esta sacha cabra bebé? Y tenía días, días de haber nacido, no era grande, porque generalmente cuando tiene las pintitas blancas que parece un bambi es porque son bebés, después van cambiando ese pelaje y empiezan a ser todas pardas, que le decimos. Claro. Bueno, allí en la manada, en la veterinaria, le hacen las primeras atenciones y se comunican con vos. Y se comunican conmigo para ver qué hacíamos. Le digo, mirá, yo las opciones son o criarla, que es muy posible que no sobreviva al criarla, la otra opción es llevarla a ver si encuentro la madre, o pedí por favor a la gente que la había encontrado, que me mande ubicación donde la habían encontrado, todo, para yo recorrer la zona. Si no, la otra opción era mandarla a la Florida, a la reserva de la Florida en San Luis Capital. Así que bueno, tomé la segunda opción de ir y revisar el lugar después de haber accionado, de sacarle todos los olores nuestros, porque ahí en el Facebook hay uno que hace un comentario en base a que es muy difícil que la madre la acepte con los olores nuestros. Eso creo que yo ya te lo he comentado varias veces en las notas, cuando hemos rescatado, por ejemplo, unos pumitanos, unos gatos montés, que los había agarrado una gente y también les saqué los olores. No sé si te acordás, Conké. Sí, 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 pero bueno, se hace todo un trabajo previo para que la madre lo vuelva a recibir. Exactamente, si tiene los olores nuestros, por eso siempre pedimos que no recojan los animales silvestres que encuentran en la calle. Si los ven que son bebés, agarren cualquier cosa, un trapo o lo que fuere, y los alejan de lo que sería la ruta en este caso. Claro, los mandan de vuelta al campo. Exactamente, porque en ese lugar seguramente ellos no la vieron, pero la madre estaba mirando ahí cerquita en el monte, seguro que estaba mirando. Y ellos la alzaron y se la llevaron. Bueno, fuiste a la zona y estuvieron esperando a mamá, Sacha Cabra, que llegara. Sí. Vamos a ver el video. Acá andamos en el monte, buscando a la mamá de esta Sachita bebé. Vamos viendo si la encontramos. Fue encontrado por una gente anoche acá en Cerro de Oro, de la ruta 1 hacia arriba, de Bagués hacia arriba. Y bueno, hicieron el contacto para hacer el rescate porque estaba tirada en el medio de la calle supuestamente. Y bueno, ahora le hicimos una limpieza para sacarle nuestros olores. Y acá la estoy viendo si encuentro a la madre en el monte, en la zona donde esta gente la encontró. Vamos a ver si encontramos a la madre y vamos a hacer la propia liberación. Es muy bebé, muy, pero muy bebé. Debe tener días de haber nacido. Ahí nos quedamos porque parece que está la mamá por acá dando vueltas. Vamos a quedar en silencio. Estamos esperando que ella llore. A ver si la mamá se acerca. No sé si se alcanza a divisar. No sé si se alcanza a divisar. Allí estaba Fernando esperando que apareciera la mamá de esta sachacabra bebé. ¿Cuánto tiempo de espera estuviste ahí? Y habré estado de las seis y media de la tarde hasta casi las ocho y media de la noche. Y te pasó lo de la ley de Murphy, ¿no? Sí. O sea, en el momento del reencuentro, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Te quedás sin batería. Sí, me quería matar. Pero bueno, lo importante que quedó en mi retina es el momento ese de que estuvo el reencuentro. La aceptó porque no tenía olores, porque yo tomé la precaución de sacar todos los olores nuestros. Había una planta que se llama jarilla, que larga un perfume muy particular. La froté con toda esa jarilla. Después había algo de poleo, también le puse poleo. Y la misma defecación de la madre, que la había encontrado ahí, también le pasé eso. Más que ella, en la bolsa que yo la llevaba, se había orinado. Entonces también eso fue una... Ayudó. Ayudó a que salgan nuestros olores. Y en ese momento, ¿cómo fue el comportamiento de la madre? ¿Se acercó lentamente? ¿Cómo fue el movimiento? Se acercó lentamente. O sea, apenas veo que la madre viene en el monte como escondida, la dejo en el lugar ese y me alejo. Me alejo y ya sabiendo que no tenía para filmar. Enojado porque no tenía para filmar. Y bueno, de lejos visualizo que se acercan y la alfatea, la alfatea. Es más, cuando publicaste estos videos en Facebook, todo desesperado. ¿Y qué paso apareció? Era una novela turca. Claro. Así que la intención era esa también. Hoy iba a ir al lugar a filmarme yo solo y manifestar esto del no alzar animales silvestres. Evitar tener ese contacto o manosearlo. Si uno hace el rescate, tratar de tocarlo lo menos posible, buscar un palo, buscar lo que fuere para no tocarlo. Si lo dejás en el monte. Para que después la madre lo sepa. Si aparece en una vía pública, apartarlo y llevarlo al campo directamente. Exactamente. O sea, si el animal es chiquito, en este caso, como era este, que está echado en un lugar. Porque a mí lo que me llevó eso, aparte de lo que la gente me dejó en un lugar específico con una señal de GPS donde había sido alzado. Reiteremos, ¿sona sería Cerro de Oro? Cerro de Oro. Cerro de Oro. Veo las huellas, porque habían pasado por esa calle, había pasado la máquina. Dejo el montículo de tierra de ambos lados. Veo la huella de la madre que cruza para un lado y las huellas chiquititas de ella y después que se echa. Y después veo que las huellas siguen para abajo solamente la madre. Entonces no estaban las huellas de ella, perdón, porque es nena. Y entonces me dirijo hacia abajo, hacia la parte baja del monte, buscando el lugar donde ellas pernotaban o estaban ahí durmiendo. Muy bien, así que final feliz. Final feliz, pero me quedé con que no lo pude filmar. Pero el hecho está concretado, la familia nuevamente está reunida. Ahora pasamos a un susto en carpintería. Espere, no me manden la foto todavía, le vamos a meter suspenso. Porque imagínese, usted abre tranquilamente el ropero de su casa y de repente se encuentra con un animalito de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, esta gente... Zona de carpintería. Zona de carpintería, muy cercano al monte también. No sé si querés que lo diga yo o metemos... No, 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 espere, espere. Usted cuénteme todo. Le metemos suspenso. Sí, sí. Sienten un ruidito particular en... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se encuentra que había un animalito silvestre dentro del placar. Que no era una bufanda, vamos a la foto. Esto era lo que pasaba en carpintería. Con ustedes la yarara, ¿no? Dijeron los chingones. Ahí está la yarara. Los chingones la andaban buscando, la banda de rock. Bueno, ahí está. ¿Qué yarara que encontraste, Fernando? Esa es la yarara chica, que también le decimos yarara de cola blanca. Es una... Era bastante grandecita. Estaba grande. Es muy raro que haya pasado esto, de que el animal, ese tipo de animales, ingrese a las viviendas. Es muy raro. Pero no tenemos explicación para decir el que... Si haya sido ahora el momento que ingresó en estos días, o ya estaba de delante ahí, invernando. Puede haber pasado eso también. Pero ahora con los calores, ¿no sale de su invernación? ¿No estaba buscando un lugar fresco? Ahora estamos en época de que van a empezar a salir. Más llegado a noviembre, diciembre, más que octubre. Todavía tenemos algunos frescos. Pero si hay época así de calorcito, días de calor, salen a buscar alimento. Y comienza la temporada, ¿no? Y comienza la temporada. Que yo le digo, largamos con la temporada de serpiente. Y por si esto no fuera poco, después del rescate... Después del rescate seguimos de la serpiente. Todo esto ocurrió a la mañana. Lo de la serpiente en carpintería. Y acá en Cerro de las Lajas, casi Pepe Mercado, un peludito o una mulita, como le decimos. ¿Y dónde estaba? Cruzando la calle, las Lajas. Ajá, estaba ahí tranquilamente. Una vecina la alzó y me llamó a mí. Y bueno, fuimos al rescate correspondiente. Y ahora vamos a ver el estado en el que está. Por lo que se ve que está bien. Así que después, muy prontito, vamos a hacer la liberación. ¿Es un espécimen adulto? No, chiquitito. ¿Chiquitito? Sí. O sea, ¿que puede pasar lo mismo que las achacabras bebés? ¿Se habrá perdido? En la zona es muy difícil que haya estado en esa zona. La han traído, cosa que puede ser para alimento o puede ser por criarlas, no sé. ¿Cómo para alimento? Las mulitas se comen. Ah, ¿deciséis para consumo personal? Exactamente. Ah. Hay una época que se dejó de... Yo no sé, pero a mí no se me ocurre por la cabeza comer una mulita. Bueno, pero hay gente que sí. La gente del campo la sigue comiendo. Yo si estoy en una situación de que no tengo otra cosa para comer, la voy a comer igual también. Pero el hecho no es ese, sino que traerla de algún lado, que la sacaron de su hábitat natural, no sé si el fin era mascotizarla o qué. Así que bueno, la han traído a pleno centro. Así que bueno, las recomendaciones se reiteran. El tema de especies silvestres, tratar de evitar la manipulación y el traslado hacia otra zona. Exacto. ¿Con un pecarí, por ejemplo, pasa lo mismo una cría de pecarí o son más bravos? O todo lo que son animales chiquititos, bebés, son más doce. No, lo que es el peludito o mulita es más o menos cuando son bebés, parecido a lo que sería la sachita cabra también. Todavía no tienen esa manifestación de agresividad o de asustarse. Pero un chancho pecarí, por ejemplo. Un chancho pecarí, un pichón, puede ser agresivo, morderte. Su reacción es morder. Bueno, entonces el agradecimiento también a la veterinaria La Manada, ¿no? A Julio que estuvo trabajando y dándote una mano en eso. Sí, sí, sí. En realidad casi todos, hay varios veterinarios que colaboran en este tema. Nombre, nombre. Uno de los principales que siempre ayuda, que ahora no está, Fabián Gómez es uno de los que está siempre colaborándome con el tema del rescate, la atención hacia animales, dependiendo de lo que tenga. Generalmente aves, si aparecen con alas quebradas, él hace la intervención porque es cirujano, veterinario es cirujano. Así que el trabajar así desinteresadamente siempre es bueno y colabora mucho con la acción que hace uno. Bueno, Julia y varios más, ¿no? Que siempre cuando vos levantás el teléfono se prenden a darte una mano. Sí, sí, sí. Exactamente. Porque en realidad esto no tiene ningún, ningún, no hay nadie que sea dueño de eso nada más que la naturaleza y no vamos a recibir un pago de parte de la naturaleza. No, el único pago es ver que estén libres y vivos. Exactamente. Bueno, Fer, felicitaciones nuevamente y muchas gracias. A usted, señor, por la entrevista. Por favor. En Panorama Central, pausa, ya volvemos. Gracias.